Hoy, la vicepresidenta Kamala Harris habló en un evento frente a la Federación Estadounidense de Maestros. Es uno de sus primeros discursos desde que anunció que buscaría la nominación presidencial por parte del Partido Demócrata. Mira, María, sin duda un evento importante y que nos da a entrever que así empezará ya fuerte esta campaña política. Así es, Octavio. Fue un discurso bastante largo. Ella se vio muy emocionada, elogió la labor del presidente Biden y destacó lo que han logrado juntos. Además, resaltó los planes que tiene si llegar a la presidencia, entre ellos luchar por los derechos reproductivos de las mujeres. Además, criticó duramente las posturas de Trump y su número dos, J.D. Vance. Y bueno, todo esto ocurre a menos de 24 horas del discurso del presidente Biden ante la nación, en el que explicó directamente por qué se retira de la contienda. Tenemos eso y también la reacción del expresidente Trump. En uno de sus primeros discursos, tras convertirse en la banderada de su partido, Kamala Harris reafirmó su meta de llegar a la presidencia. Hoy, enfrentamos una decisión entre dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Uno se enfocó en el futuro y el otro se enfocó en el pasado. Y nosotros estamos luchando por el futuro. Esto horas después de lanzar su primer video de campaña con el lema Elegimos Libertad. Horas antes, el presidente Biden se había dirigido por primera vez al país luego de retirarse de la contienda electoral, explicando por qué lo hizo. Desde la oficina oval, que ha sido su hogar por tres años y medio, Biden, rodeado de su familia, dijo que servir al país ha sido el honor de su vida y que siente que su legado, liderazgo y visión como presidente merecían un segundo mandato. Pero que nada debe impedir la salvación de la democracia, ni siquiera la misión personal. Y asegurando que su labor como presidente continuará durante los próximos seis meses. Al finalizar su discurso, Biden recibió una ovación de parte de decenas de trabajadores de la Casa Blanca. Pero creo que él debió haberse retirado de la contienda mucho antes para poderle dar a la gente, a los estadounidenses que apoyen el partido demócrata, ese derecho de votar por quien ellos querían. Yo respeto que él sea el presidente de Estados Unidos, pero desafortunadamente no ha hecho absolutamente nada por nosotros, especialmente por nuestra comunidad. Ha destruido nuestra economía, no hay ley y orden en la frontera. Aunque algunos lo critican, otros aplauden lo que consideran importantes logros. Vimos a un Joe Biden decente, vimos a un Joe Biden honorable. Para mí, 15 millones de trabajos creados, eso es progreso. La inflación de 9% a 3% es progreso. La gasolina de 5 dólares a 3 dólares es progreso. Frente a la frontera, hemos visto que estamos viendo los números más bajos. Pero entre las reacciones más esperadas, la del expresidente Donald Trump. En su red Truth Social dijo que el discurso de Biden casi no se entendía y que fue malo. Su campaña compartió fotos de él escuchándolo desde su avión, minutos después de finalizar un mítin en Carolina del Norte, donde atacó duramente a Harris. Kamala, you're fired. Hoy, mientras continúa haciendo campaña, el expresidente además compartió la portada de su nuevo libro, Save America, con la icónica foto tomada tras el intento de asesinato en su contra. Sin duda ha sido un día de muchas noticias políticas. Octavio, cabe mencionar que justamente hoy se espera también el respaldo del expresidente Barack Obama a la vicepresidenta Kamala Harris, uno de los más esperados del partido. Y bueno, por otro lado, también es importante mencionar que en las últimas horas hemos visto duras críticas de parte de J.D. Vance, el número 2 de Trump contra Harris, entre ellos reproches a su labor en la frontera. Y precisamente en un evento de campaña y ahí están circulando declaraciones que hizo en el 2021 sobre mujeres que no tenían hijos que también están causando fuerte reacción entre artistas también de Hollywood. Sí, justamente hace poco vimos la reacción de una artista muy conocida, de Jennifer Aniston. Ella está básicamente criticando y diciendo que no es fácil de creer que un candidato potencialmente que llegue a la presidencia pueda hacer este tipo de comentarios. Lo ha criticado duramente, así que ella es una de muchas que hemos visto reaccionar a esas palabras. Esto apenas comienza. Sí, falta mucho. Cuatro meses. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno, y en medio de las protestas de rechazo a su visita aquí a los Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne hoy por separado con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario Biden recibe a su homólogo en la oficina Oval. Se espera que hablen sobre cómo alcanzar un acuerdo de alto al fuego con Hamas y cómo lograr la liberación de rehenes. También está previsto un encuentro mañana viernes entre Netanyahu y Donald Trump en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago, Florida. Salen a la luz más detalles sobre el atentado contra Donald Trump. En la audiencia del miércoles ante el Comité Judicial del Congreso, el director del FBI, Christopher Wray, reveló que en la casa del tirador había 14 armas de fuego y que su padre le había vendido legalmente el arma al joven que usó en el ataque. El jefe de la agencia indicó también que días antes del atentado, Thomas Crookes, buscó información sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Precisamente, la Cámara de Representantes creó un grupo de trabajo para investigar cuáles fueron los fallos de seguridad en torno al intento de asesinato a Donald Trump. En una sorpresiva decisión, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha ordenado que sean levantados todos los campamentos de los desamparados. La medida orientaría a las agencias estatales sobre cómo retirar las miles de tiendas de campaña y refugios improvisados que se encuentran a través de todo el estado. Sin embargo, la orden deja claro que la decisión de retirar esos campamentos sigue estando en manos de las autoridades locales y ellos la llevarán a cabo. La ola de calor que impacta a todo Estados Unidos sigue generando incendios forestales, especialmente en la costo oeste. En California, el incendio Lake ya ha consumido casi 6.500 sacres. La acción de los vientos y la vegetación, que se encuentra bastante seca en la región, se han juntado para propagar las llamas con una mayor rapidez. Hasta el momento, este ha sido contenido solamente en un 3%. Precisamente, ha sido confirmado que el lunes el planeta registró el día más caliente de la historia, imagina usted. Un récord que lamentablemente podría romperse de nuevo en lo que falta del año. Aquí en Estados Unidos, como le deseamos, California ha sido una de las zonas que ha sido mucho más impactada. Al respecto, Erika Flores nos preparó el siguiente reporte. Cosiéndome con mucho calor, demasiado. Doña Berta es una de millones de personas impactadas por la ola de calor que azota la región oeste del país. 28 millones de personas permanecen bajo alertas de calor desde el sur de California hasta Dakota del Norte, con temperaturas por encima de los 100 grados y con la posibilidad de alcanzar máximos récord en algunas ciudades. El lunes se registró como el día más caluroso registrado a nivel mundial, superando el récord establecido el día anterior de 62.87 grados Fahrenheit. En el Valle de la Muerte, en California, un turista fue hospitalizado tras quemarse los pies en medio de temperaturas abrasadoras que alcanzaron hasta 123 grados. Desde finales de junio a la fecha, se han registrado unas 83 muertes probables relacionadas con el calor, mientras 21 fatalidades no han sido confirmadas. Horrible, está muy estresante, muy sofocado y hay que tener paciencia porque todo se ocupa, pero es bien, estar afuera es agotador. Altas temperaturas peligrosas que estimulan la propagación de incendios forestales y formación de nuevos siniestros. Al menos 79 grandes incendios de maleza activos que han consumido más de un millón de acres se registran en estados como California, Arizona, Washington y Oregon, donde el gobernador declaró estado de emergencia. Las órdenes de evacuación están vigentes para 15 incendios en el noroeste. El incendio Turkey en Oregon es el más grande del país, sigue avanzando cerca de la frontera con Idaho y ha quemado cerca de 400 millas cuadradas con 0% de contención. Mientras, en Canadá al menos 600 fuegos avanzan sin control, en British Columbia y Alberta, dos de ellos provocaron la evacuación de hasta 25 mil visitantes y residentes del parque nacional más grande de las montañas rocosas. Fuegos que han provocado la contaminación de la calidad del aire en varios estados, incluidos Oregon y Idaho. Erika Flores, Noticias Telemundo. Como sabe, quedan solo tres días para lo que muchos consideran serán unas históricas elecciones presidenciales en Venezuela este domingo. Unos comicios en los que la oposición tiene la mayoría de intención de votos según todas las encuestadoras independientes, pero en los que Maduro controla todos los poderes, incluido el electoral. Hoy está previsto el cierre de campaña del candidato Edmundo González en la ciudad de Caracas. Gracias por ver el video.